Bienvenidos a las conversaciones Amstranitas, donde vamos a comentar las novedades dentro de la escena de Amstrad y otra serie de novedades en otros ámbitos del mundo del video. Empezamos con Foggy Quest, un juego liberado el 24 de febrero, una videoaventura que es una conversión de un juego de Spectrum de 2017. Todas las músicas chiptune, te las mandas en una original de Foggy Quest, de Nag and Back en el ZX Spectrum, bueno el chip de sonido es el mismo. Y el código de 3% nuevo en el juego, con gráficos nuevos y programación nueva, gracias a Ramón, un probador, un tester, un tester, que bien, oye cariño. Foggy Quest es, como he comentado, una videoaventura donde tendremos que explorar zonas de mapeado, donde encontrar la llave, o resolver un pequeño puzzle, y con las cosas que vamos recogiendo en el inventario para abrir puertas. Así que es un juego muy clásico, donde los enemigos nos van a quitar energía, tendremos que dar saltos en su plataforma, en esencia. Así que, bueno, un juego muy disfrutable, sobre todo por el colorido. El protagonista es una especie de gota, que se va de vacaciones, según nos comentan en la ficha del juego de los autores. Así que, bueno, pues un juego muy divertido, además muy adictivo en el aspecto de diseño de niveles. Bastante bien planteado, quizá en el salto tendréis que acostumbraros un poco a un salto peculiar, que a veces falla por el tipo de plataforma sobre la que estáis. Pero un juego que, en síntesis, os va a divertir mucho, y a los que jugamos en su momento, a las videoaventuras clásicas, con la esencia de aquella época, pues nos va a traer nostalgia, y sobre todo nos va a entretener muchísimo. Y que pica bastante. Es un juego cervecero, eh, de todas que te pones cervecita al lado en verano, en friquito, y te lo pasas, y te lo pones a pasarlo. Así que, un juego ya que se puede proponer para el reto, vamos a traer, sabéis, este año, si queréis, podéis proponer este Foggy's Quest. Ahora pasamos a Slight Panic, un título que se liberó a finales de 2023, a finales de diciembre de 2023. Fue programado, es un juego de autor, así que fue programado, diseñado y con los gráficos de Adam Loanides. Un rompecabezas basado en mosaicos, donde tendremos que mover las piezas para colocarlas en su sitio. Bueno, pues no sé si os acordáis, ¿no?, de aquella rompecabezas que venían en los llaveros hace muchísimos años, ¿no?, en los años 80, pero viste que se popularizaron. Así que, bueno, pues es un juego muy adictivo, ¿eh?, que os aconsejo que, si no tenéis mucho tiempo, no lo empezáis a jugar, porque atrapa. Parece que una cosa tan simple no te va a gustar, y al final, pues, sí que te va a gustar. Tiene música de Pixelated Landscape, por Roald Strauss, vía Indie Game Music. Hala, pues, a disfrutar de este juego, que está muy interesante, y como veis, bueno, pues al final me piqué y jugué un par de imágenes. Al Tenerus Dog nos trae Comando Urbex, una videoaventura con mecánicas de exploración. Tendremos que averiguar cómo desbloquear la siguiente zona. Y el juego trata con la premisa de tres amigos que van a explorar una de esas abandonadas. Lo que no se han dado cuenta es que allí hay, pues, alguien que les está esperando para darle un castigo por entrar donde no han sido invitados. Un juego interesante, con unos gráficos, pues, oye, pues, muy coquetos, muy chulos, sufre un poquito de flickering. Y, bueno, con una mecánica también un poco de segunda hornada, quizá, ¿no?, de las notas de PC y de los micro órdenes. Un juego bastante interesante. Así que yo os invito a que lo probéis, porque no es excesivamente largo. Y, bueno, Al Tenerus Dog va, más o menos, mejorando su mecánica. Poco a poco va buscando, pues, su motor gráfico preferido y la mejor forma de contar la historia que quiere contar en esta ocasión. Así que, bueno, pues, otro juego de Al Tenerus Dog con tintes de narrativa, ¿no?, tintes de historia contada, ¿no?, a través de una mecánica de acción como es, en este caso, la videoaventura de exploración. Erinia es el nuevo juego de Daredevil, una aventura conversacional basada o portada de un juego de Spectrum. Así que, bueno, pues, un juego muy interesante, que es una especie de aventura fantástica de terror o de ciencia ficción, porque, bueno, no me he llegado lo suficientemente lejos como para saber si es ciencia ficción o fantasía. La cuestión es que es una aventura conversacional muy interesante que, además, tiene mecánica de acción. Tiene una vida, tiene una especie de barra de vida que podemos consultar con el comando vida. Ahora ponemos vida y nos dice cuánta vida nos queda. Así que, bueno, pues, tiene elementos donde tendremos que actuar rápidamente porque suceden acciones, ¿no?, que nos pueden hacer daño o matar. Empezamos una celda con una compañera y, oye, el que haya jugado un poquito nada más a este tipo de juegos se podrá manejar perfectamente sin un diccionario, sí. Tener la sintaxis exacta del juego. Así que, bueno, la aconsejo porque es muy adictiva, la recomiendo bastante porque yo me he metido en la acción fácilmente y he podido avanzar sin mucho problema con los comandos típicos, ¿no?, de este tipo de juegos. Pero, bueno, si no os conoces, sí que tendrás que buscar algún tipo de ayuda. Por ejemplo, para examinar, pues, podéis poner ex, pero también funcionará y os entenderá con examinar. Lo ponéis directamente y sí que aquí lo que me ha extrañado es que se ha aplicado algo que yo pensaba que era tabú, ¿no?, entre las aventuras conversacionales, que era utilizar el verbo correcto. Aquí no, aquí podemos usar el comodín de usar, usar objeto, usar puerta, usar y funcionará. Creo que ha sido para simplificar y para ampliar un poco el público que pueda disfrutar de esta aventura. Bueno, pues, muy recomendable con una historia, pues, bastante interesante. No sé de unos votos o de unos engendros que surgen en una cárcel, no sé si de mujeres o una cárcel de rebeldes. Así que este juego, pues, bastante recomendable. El último juego que vamos a comentar hoy de la escena de Amstrad es Bang Plus, una nueva versión basada en el título de Ocea. O sea, es un juego griego, un título casero donde se cambian algunos aspectos técnicos del título original que he trasladado a Ocea. Han cambiado gráficos, han metido, pues, una serie de corrección de algunos bugs y el juego, pues, resulta aún más divertido y cercano a la recreativa original. Así que, bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, cogeis una máquina virtual o vuestra consola. Me extraña, ¿no?, que tengáis un GX 4000 o un CPC Plus. Pero si lo tenéis, aprovechad que es uno de los mejores juegos de la máquina, si no, el mejor. Una lástima también que no se haya atrevido nadie aún a aportar el juego original. Tenemos el Zaps Vals, que tendréis por aquí una tarjetilla, que lo jugamos hace poco en el Reto Amstrad, que es nuestro punk particular. De hecho, el autor iba a hacer una conversión del juego original, pero, bueno, tomó la deriva, ¿no?, de hacer ese juego un poco más original, donde en cada fase nos cambian las reglas de la mecánica. Aquí, bueno, pues, nos gustaría tener un juego que fuera un poco más fiel al punk que el Zaps Vals, que a nivel técnico es una pasada, pero, bueno, se aleja un poco de este juego, de esta gran recreativa. Bueno, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer y a pillar este punk plus. Pasamos a la escena de Mega Drive, que este año parece que está bastante movida. Y es que está programado la publicación, tarde o temprano, a lo largo de este año, de Mega Final Fight. Un proyecto donde se porta, o sea, hace la conversión de la recreativa de Capcom. Bueno, pues, han metido más mejoras, un nuevo modo y rendimiento mejorado para aquellos que pagaron el Kickstarter y confiaron en el autor. Bueno, hemos probado la demo para ver cómo está funcionando y a una maravilla. No sé qué clase de truco he utilizado para el tema de los colores y lo bien que funciona, rendimiento que tiene que ser bastante superior a la versión que se publicó de Super Nintendo. Aunque es cierto que la versión de Super Nintendo está bastante coja, seguramente por el tiempo que le dieron los de Nintendo para que sacaran aquella conversión que vendí también con Sony. Así que, bueno, pues, yo os recomiendo que juguéis al menos la demo y si os animáis, pues, ya sabéis, apoyad el proyecto que está a punto ya de finalizar, está a punto ya de sacar a la venta el nuevo cartucho. Pasaros por su Kickstarter y nada, que lo veréis en los detalles. Otro juego muy interesante dentro de los proyectos de Ichio, de Juego Independiente, es Rising Up. Es un juego que se basa más bien en una especie de chiste, ¿no? No sé si os acordáis de la película aquella de Un día de furia, pues, bueno, es un hombre de mediana edad que se cabrea bastante y la lía parda en su empresa. Sing Up es un yo solo contra el barrio que, bueno, es muy curtito el juego, pero es muy interesante. Ojalá el autor se hubiese mirado un poco más y le hubiese dado, pues, ambición al juego porque hubiese sido muy original y muy divertido. Así que somos un hombre de oficina que se cabrea y se carga la oficina y, bueno, pues, lo que comento, ¿no? Se la destroza y se quiera vengar. Así que yo os recomiendo que lo juguéis. Por aquí dejaré la tarjetita para que veáis mi partida completa, ya que me lo pasé. Da un juego excesivamente largo, quizás 10 minutitos, ¿no? 10, 12 minutos. Así que es Sing Up y, oye, al autor hay que seguirlo porque hace cositas interesantes. Dead Space, The Maki, es uno de esos casos raros, ¿no? Que se han puesto de moda últimamente entre los estudiantes de videojuegos, los autores de videojuegos que están estudiando los motores gráficos. Y es la intentar adaptar a una máquina actual, o, mejor dicho, disfrazar una adaptación, un mal llamado homenaje a un sistema actual, pero disfrazado de conversión a un sistema antiguo, quitándole elementos que, en teoría, no podrían soportar ese sistema, o incluso disfrazando el motor con filtros para que parezcan que tienen los errores que podrían tener aquellas máquinas, en este caso la PlayStation 1. Me atrajo, ¿no?, la idea de que fuera un juego que funcionase en la consola, ya que sí que se hacen a veces con versiones mal llamadas The Maki para los sistemas que funcionan realmente en la máquina. Así que, bueno, pues atraído por esa idea, pues me acerqué a este Dead Space The Maki. Bueno, bueno, lo que nos encontramos es una adaptación a un sistema actual, pero disfrazando el juego con ciertos filtros para que parezca The PlayStation 1. Bueno, es una cosa curiosa, una anécdota, ¿no? Aún así, está bien que le echéis un vistazo, porque hay un esfuerzo realmente grande, ya que se han recreado incluso los vídeos renderizados. Así que, bueno, echamos una partidilla. Está curiosa la cosa, pero lo ideal sería, dentro de mi modesta opinión, que pese tanto como la vuestra, que el juego funcionase en PlayStation 1, ¿no? Sería lo ideal. Lo que pasa es que se utilizan ciertas banderas para llamar la atención. Bueno, pues estupendo, es una adaptación que ha hecho el muchacho en sus tiempos libres. Y, bueno, si queréis probarla, pues la tenéis por aquí por dicho, que, bueno, simplemente quería comentarla, ¿no? Además de que tiene un aspecto bastante bueno. Y yo creo que con este aspecto gráfico, limpio, a mí me gustan mucho los polígonos sin texturas o sin excesivas florituras, ¿no? De los primeros horneadas de los juegos 3D. Yo creo que es bastante interesante que hicieran juegos de este estilo, ya que no necesitas tantos recursos y creo que queda bastante bien. Este es The Other Space de Make. Lo podéis bajaros de Itcho totalmente gratis. El último juego que vamos a ver de Itcho, de juegos independientes, es Make a New Way. Haz un nuevo camino. Y es un rompecabezas de acción, también lo suelen llamar género Shokoban, donde tenemos que empujar a dos niveles una serie de cajas para hacer un camino. Bueno, más adelante también se convertirá a tres niveles. El juego es muy divertido, creo que es bastante original. Y bueno, se compone la mecánica en dos partes. Una donde tenemos que construir un camino con caja amarilla. No sé si os fijáis, ¿no? En el primer puzzle donde tenemos que hacer un caminito hasta llegar a la zona roja. ¿Vale? Entonces, una vez que hayamos hecho el camino, pues nos situaremos encima del cuadradito blanco y subiremos al siguiente nivel. Y si hemos hecho bien el camino, pues llegaremos a nuestro destino. El juego es bastante original. Son solamente 10 niveles. Está claro que es una especie de demo. Quizás más adelante se lance una versión de pago con bastantes niveles. Así que bueno, pues es muy recomendable pasaros por Itcho y bueno, pues disfrutad de este juego. Por ahí dejaré la partida completa. Ya que a mí me enganchó. Solamente pretendía probarlo y al final pues lo jugué completo. De hecho, si hubiese habido más niveles, seguramente hubiera continuado. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Creo que son bastantes novedades esta semana de lo que me ha llamado a mi la atención. Sé que habrán salido cosas más importantes, pero de la escena de Amstrad y del mundo del videojuego, del videojuego independiente sobre todo. Pues bueno, esto es lo que me ha llamado la atención esta semana. Nos vemos en las próximas conversaciones amstranitas. Adiós, queridos. Adiós. Os emplazo para el próximo reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición, en Facebook, Reto Amstrad Marcadora 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos. Muchas gracias por habernos pasado por aquí. Espero que al menos hayáis tenido pues esa punzada de nostalgia. Nos vemos en el próximo reto. Adiós, queridos. Adiós.